América Latina y el Caribe, que a finales de 2021 superaron el millón y medio de muertos por coronavirus, comenzaron 2022 con un enfrentamiento a la pandemia y al embate de la variante Omicron en desigualdades y deficientes condiciones. De un lado está Chile con 86%, 16.5 millones de sus habitantes ya vacunados y con el plan de aplicar a partir de febrero próximo la cuarta dosis. Del otro está Guatemala con apenas 27%, 4.9 millones de sus pobladores inoculados y Haití con 1%, 115.000 y hundido en un caos institucional. El virus podría empezar a desvanecerse con Omicron y quedar estacional, como sarampión e influenza, pero tampoco es cosa de dos o tres meses. Omicron es la variable de transición de los virus, al principio son violentos y poco a poco con las mutaciones van perdiendo su capacidad de dañar al organismo, dijo Ronald Evans, investigador de la Universidad Hispanoamericana de Costa Rica a El Universal. Al cumplirse hoy 680 días, desde que el 25 de febrero de 2020 en Brasil se detectó el primer paciente en América Latina y el Caribe, la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos precisó que la zona llegó a ayer a 47.800.303 enfermos, 1.558.365 fallecidos y 891.998.376 dosis aplicadas de las distintas vacunas a sus 650 millones de habitantes. Para el médico infectólogo colombiano Iván Darío Vélez, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia en Colombia, por la indisciplina en ese país, con las aglomeraciones en fiestas de fin y principio de año, se prevé que en las próximas semanas habrá un brote grande por Omicron. La parte buena de esto, y soy optimista, es que esta infección masiva que tendremos con Omicron generará un refuerzo de vacunas. Como infección natural, en mucha gente es asintomática y en otra es oligosintomática o pocos síntomas. Este refuerzo al sistema inmune va a ser bueno para que la pandemia vaya llegando a su fin, pronosticó.